¿Dónde va? 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 Ahí llevas uno. Mira lo que viene ahí, Clara. ¿Dónde? ¿Dónde va? Ahí la puerta que le pilla el papel. No te lo lleves para la puerta a ver si va a ver al... Vamos a ver el gato, mira. Chulo, ¿te da miedo de los gatos? ¿No quieres saber nada de los gatos? Mira, ven, vamos a ver a la chiquitita esa, ven. Cierra la puerta a Lourdes, por favor, porque veo que le va a pillar a alguno, hija. Gracias. Bueno, ya está, esto no... Mira. Chulo. Chulo, mira los gatos. Mira, mira, te grito. ¿Dónde va? Bueno, Clara. Venga, adiós, chulo.